ayer en la asociación de la prensa de madrid el río felipe sexto decía que sin libertad de expresión y de información no hay democracia está previsto que el domingo entre en prisión el rapero miguel hasel porque pues por haberse expresado en nuestra democracia diciendo que el huido a dubai el rey emérito juan carlos de borbón es un corrupto dice el ministro escriba que españa está en las listas de democracia por delante de italia y de francia lo que demuestra que las listas de democracia donde casi siempre ha destacado estados unidos son una piltraza que sólo sirve para justificar la debilidad de nuestras democracias en la normalizada democracia española a mí me ha investigado ilegalmente el comisario villarejo por órdenes ilegales del ministerio del interior dirigido por el miembro del opus de jorge fernández díaz a ver si encontraban algo con lo que acosarme multarme detenerme o encarcelarme de hecho se inventaron pruebas falsas y ofrecieron beneficios hasta un ex ministro venezolano para que ratificara que esas pruebas falsas construidas contra mí eran verdad esto me pasó por el simple hecho de haber fundado junto con otros compañeros un partido podemos que el partido popular fundado por un ex ministro de franco y otros compañeros suyos vio como una amenaza y puso los medios del estado para ir contra un partido de la oposición algo que no es muy normal en una democracia esa misma policía política multiplicó ese comportamiento con paul iglesias inventando pruebas para intentar incriminarle robando el teléfono a su asistente pretendiendo una inexistente financiación exterior o permitiendo día sí y día también que los medios mintieran señalándole como culpable de delitos inexistentes la policía inventando pruebas para sacarte juego a un partido de la oposición ibai dice la parte socialista del gobierno que españa es una democracia normal en nuestra normalizada democracia el rey emérito está en dubai después de que prensa extranjera no española sino extranjera a sacar información sobre cobros ilegales por la adjudicación del tren a la meca durante más de un año esa información la supo el rey felipe sexto pero no entendió que debería ir a la fiscalía denunciarlo peso más su condición de hijo además beneficiado que la de rey de españa eso puede ser normal en una telenovela pero en una democracia normal no en nuestra normalizada democracia rectores vinculados al pp han plagiado sus tesis doctorales y no han dimitido en sus universidades además han regalado títulos universitarios a políticos del pp algunos de esos políticos como cristina cifuentes que está ahora mismo sentada en el banquillo en los tribunales presionó al rector de la complotense para intentar que me echaran de la universidad quiero su cabeza le dijo al rector la consejera de educación del partido popular en madrid lucía figar tuvo que dimitir por estar imputada en la pública eso no pasa en las democracias normales tampoco que la agencia tributaria tuviera que sacar un comunicado diciéndole al ministro montoro que no usara la agencia tributaria para ir contra adversarios políticos porque el ministro montoro usó la agencia tributaria para atacar a sus adversarios igual que lo hizo la vicepresidenta soraya sede santamaría incluso en debates públicos en una democracia normal el gobierno no usa la agencia tributaria para construir ataques para hacer amenazas a los adversarios políticos el responsable de justicia del pp el ex juez del tribunal constitucional enrique lópez organizó varias reuniones entre luis bárcenas y el partido popular cuando pues cuando estaba encima de la mesa si bárcenas iba a contar o no lo que sabía sobre la caja ap del partido popular que enrique lópez condujeron una moto borracho pasa de muchos sitios que fuera sin casco ya es señal de impunidad que se saltara un semáforo demuestra que hacía lo que se le ponía en las narices no es normal en una democracia que los jueces se crean dioses este juez que ya trabajaba con la faez de aznar facilitó reuniones que tenían como lógico fin que el pp ese que rompía martillazos los discos duros de bárcenas saliera bien parado a la hora de rendir cuentas por la caja b del partido eso eso no pasa en una democracia normal y tampoco pasa en una democracia normal que un juez marchena haya juzgado a los independentistas catalanes después de que desistiera de presidir el tribunal supremo al hacerse público un mensaje del portavoz del pp en el senado ignacio gosido diciendo que marchena era la baza de la derecha para controlar el supremo por detrás no es normal que existe una mafia policial y política y es mucho menos normal que se refieran así a los jueces y tampoco es normal en una democracia que dos de los principales partidos que concurren a las elecciones en cataluña tengan a sus líderes uno fuera de españa y el otro en la por qué son muy normal no es tampoco es normal que los principales medios de comunicación estén en manos de bancos y de fondos de inversión porque entonces no es verdad que haya en españa libertad de expresión porque para que haya libertad de expresión los periodistas deben tener libertad para expresarse sin la presión de pensar que pueden estar perjudicando a sus empleadores que tienen muchas ramificaciones económicas y sin libertad de expresión por supuesto que una democracia no puede estar normalizada en una democracia normal el órgano de gobierno de los jueces no puede estar como en españa fuera de la legalidad caducado desde hace dos años y lo que es inconcebible haciendo además nombramientos y resulta que desde unidas podemos hacer un recordatorio de que la democracia española en sintonía con el deterioro de las democracias occidentales más los añadidos de nuestra peculiar transición deja mucho que desear y salen en trombes sin criterio alguno políticos y tertulianos alguno incluso versado en la ciencia política a decir que qué barbaridad como que españa no es una democracia estaría bueno que fuéramos como rusia a la que por cierto arrastraron a su situación actual las democracias occidentales que apoyaron a boris yeltsin cuando bombardeó el parlamento ruso o como arabia saudí a la que pese haber estrangulado y descuartizado a un periodista amald kasogi las democracias occidentales no han tomado ninguna medida en eeuu ha estado a punto de capturar la democracia hemos visto a un loquito con cuernos entrar en el capitolio junto con otra tromba para intentar robar las pruebas los certificados de la victoria de biden en colombia o en chile que pertenecen al muy respetado grupo de lima están asesinando a opositores y en españa en nuestra normalidad se encarcela a raperos a tuiteros a titiriteros artistas dejan en paz sin embargo a los que amenazan con pegar un tiro a políticos de la izquierda tenemos los medios más mentirosos de nuestro entorno y les dan premios y les invitan a las tertulias en españa se nos han muerto los abuelos en las residencias privatizadas los políticos se vacunan antes que los que están en primera línea y uno de cada dos jóvenes resulta que está en el paro y quieren que hablemos de normalidad democrática pues por favor que se vaya un poquito a la mierda esa normalidad democrática bienvenidos a la frontera desobedientes el 4 de marzo de 2018 el ayuntamiento de barcelona retiró la réplica de una estatua que se había levantado originalmente 1984 para honrar la figura de antonio lópez y lópez el empresario más rico de su época quizá antonio lópez para que le retiraran del callejero más de un siglo después de su muerte como amasó su inmensa fortuna estuvo realmente implicado en el tráfico de esclavos durante sus años de estancia en cuba levantarán a bill gates una estatua la derribarán dentro de 100 años para los que quieran comprender esta historia no la de bill gates sino la del empresario catalán más reconocido de su siglo hay que leer un hombre mil negocios de martín rodrigo su autor profesor titular de historia contemporánea en la universidad pompeo fabra y académico de la historia de cuba nos acompaña esta noche aquí en la frontera un saludo martín buenas noches hola de pancarlos que tal martín la historia como presente no los que defendieron que no se quitara la estatua sostenían que no resulta conveniente juzgar con ojos del siglo 21 conductas del siglo 19 no perdemos de vista perdemos de foco buenos comportamientos que en aquel entonces eran comprensibles y hoy lo son menos esa es la labor de la historia o cómo entendemos este tipo de controversias bueno yo lo que creo es que no es del todo cierto que algunos comportamientos en el siglo 19 pudiesen parecer aceptados y en el siglo 21 no porque en el mismo siglo 19 hay toda una tradición si hablamos de esclavitud y de comercio esclavos vinculada al abolicionismo por lo tanto de la misma manera que hoy día hay temas que son controvertidos y que no todos estamos de acuerdo también en el siglo 19 había defensores de la esclavitud y había contras a la esclavitud esto yo creo que hay que señalarlo que no es que estemos mirando con ojos del siglo 21 fenómenos del siglo 19 sino que el mismo siglo 19 había también en los partidarios detractores de la tradición partir de la abolición pero por otro lado yo creo que en este tipo de debates se mezclan dos cuestiones las de la historia que es la que nos compete en nuestro oficio de historiadores que es mirar el pasado y las de memoria pero las de memoria no tienen que ver con el pasado tienen que ver con el presente y sobre todo con el futuro se trata de explicar de de ver qué tipo de explicación queremos dar a las generaciones presentes y sobre todo futuras en base a qué valores y si nos parece que es aceptable que personas que se dedicaron en su momento al comercio de esclavos merezcan tener un espacio digno en el nomenclato actual en el espacio público eso no nos remite al pasado no estamos juzgando el pasado que estamos viendo estamos hablando de futuro y estamos hablando de presente yo creo que que ahí la polémica no debería ser tal el análisis del pasado nos explica lo que sucedió y las políticas de memoria nos plantean el reto de ver qué nos parece que vale la pena recordar y ensalzar de cara a las generaciones futuras claro quizá era más evidente en la estatua que fue derribada en 1936 por la gente enfadada porque hay incluso había casi a los pies de antonio lópez dos hombres negros esta estatua en concreto así una estatua que ha sido polémica desde el primer momento y como bien señalas no es la primera vez que baja de su de su pedestal lo fue también en 1936 hubo iniciativas anteriores y en todo momento por supuesto ha habido personas que han defendido mantener la estatua y personas que no si pensamos en estas cuestiones de memoria está claro que cada uno de estos momentos donde se ha puesto en cuestionamiento en la estatua nos está hablando también de que esas sociedades son distintas no lo en una sociedad de 1936 de 1902 o de 2018 lo que sí que hay es en todo momento una percepción más o menos generalizada en sectores de la sociedad catalana de que esa persona sí que se había lucrado en el comercio tegrero yo creo que lo que aporta mi libro aquí es ir más allá de un mero testimonio que era el de su cuñado y poner de relieve que efectivamente su participación se puede mostrar se puede demostrar y no sólo por las acusaciones insisto interesadas vamos a entrar en la biografía de del primer marqués de comillas muy joven huérfano marcha a cuba una cuba por cierto donde tú cuentas en el libro tenían un tren que no existía en cataluña es decir que era una sociedad próspera el único caso en el que el ferrocarril se construye antes en la colonia que la metrópoli es el ferrocarril de cuba que se construye 11 años antes que el de la españa peninsular eso lo que nos pone de relieve hasta qué punto la economía cubana una economía mucho más dinámica que la economía peninsular y eso ofrecía oportunidades para aquellos jóvenes que querían hacer las américas a poderse enriquecer uno de tantos fue antonio lópez que nació en el pueblo de comillas y que se enriqueció en cuba sí esa ese dinamismo de la sociedad cubana se sostenía sobre la esclavitud básicamente sobre el trabajo de los esclavos más aún el crecimiento económico que se registra durante todo el siglo 19 reclama que cada vez vayan llegando más y más esclavos fijémonos un dato que es muy significativo en los eeuu en toda su historia llegan en torno a 390.000 esclavos en cuba en toda su historia llegan casi 900.000 esclavos la gran diferencia es que la esclavitud en eeuu se reproduce mientras que los campos cubanos mueren muy rápidamente muchos estados que no tienen ni siquiera oportunidad de reproducirse por lo tanto es necesario alimentar con cientos de miles de nuevos africanos esclavizados a la economía cubana cuando antonio lópez está haciendo el negocio sobre esta base esclavista era la esclavitud legal en españa en españa la españa peninsular había dejado de ser legal en 1837 en cuba siguió siendo legal hasta 1886 lo que era ilegal completamente desde 1891 perdón es el comercio de esclavos desde áfrica hasta cuba desde 1821 eso había pasado a ser ilegal pero volviendo a las cifras que te comentaba hace un momento de los 900.000 casi 900.000 esclavos que llevar a cuba en dos terceras partes llegan cuando ya es ilegal estamos hablando de casi 600.000 africanos esclavizados es decir que una actividad ilegal pero a la vez muy activa y muy floreciente y podemos decir que incluso clandestina aunque no siempre del todo clandestina entonces antonio lópez él reconoce y hay testimonios y hay anuncios él se dedica a comprar y vender esclavos que es algo que es completamente legal cuando son esclavos criollos ladinos cubanos pero también se dedica a esa otra actividad que era ilegal ahora te pregunto sobre eso hay gente que ven antonio lópez un emprendedor y otros ven en él un tipo duro incluso implacable pero tú crees que es contradictorio ser una cosa y la otra yo creo que lópez era un emprendedor en el sentido que hoy día le damos a la palabra emprendedor más aún era un ejemplo de hombre hecho a sí mismo porque alguien digamos que es de familia muy pobre y que se acaba convirtiendo al final en el empresario más rico de su generación en barcelona y que impulsa empresas de sectores diferentes merece ser llamado como hombre de negocios eso es independiente en general del tipo de actividades que le permitieron construir esa fortuna yo creo que incompatible los la dificultad a la hora de acercarnos al personaje es que no ha habido un archivo personal que permita definir bien desde dentro pero las las pocas referencias que tenemos de la mirada de otros empresarios de su momento y los dibujan lo dibujan con una persona digamos de carácter fuerte que sabía lo que quería y probablemente su carácter fue así y eso por otro lado le ayudó a convertirse en quien fue porque fue tan importante su boda con luisa brú bueno para alguien como él de pocos recursos económicos el disponer de la dote que recibió después de la de la boda le permitió por ejemplo prescindir de un socio que tenía que era el que le había facilitado recursos entonces ya contaba con sus propios recursos aportados en este caso de la de la mujer hay que pensar que él cuando se casa no tiene capacidad de aportar ningún esponsalicio como era habitual a su mujer y le promete que él cuando él muera una quinta parte de sus bienes serán para la mujer y luego por otro lado está el capital que su suegro aportará para financiar sus iniciativas por supuesto que es un capital que le producirá réditos al suegro pero sumando la dote sumando el capital del suegro sumando lo que él mismo ha acumulado sus negocios dan un pequeño salto en gracias a su matrimonio me llama la atención que él se relaciona digamos con con algo que podemos plantear el elenco de una película de berlanga o como el elenco de una obra de valle inclan no él siempre sorteando con ayuda de gentes poderosas la ley quiero preguntarte por estos aspectos en primer lugar el trafica lo ha señalado sorteando la ley traficando con esclavos que venían de áfrica cuando eso era ilegal quien le ayudaba en ese trasiego si hablamos de lo que era el comercio ilegal de esclavos yo creo que la mejor metáfora que lo define es una cadena porque hay implicados diferentes actores en diferentes momentos el primer eslabón de la cadena son básicamente africanos que esclavizan a otros africanos un segundo escalón eslabón son los factores que están las factorías en las costas africanas y que los almacenan en sus barracones a la espera de que lleguen los del tercer eslabón que son los capitanes de buques negreros y luego hay un cuarto eslabón y ahí es donde se sitúa lope que son los que reciben a estos alijos que vienen de áfrica en los buques de esclavos los recogen los limpian y los venden finalmente y el último grabón son los compradores entonces él y sus socios forman parte de este eslabón de una amplia cadena todos los eslabones son igualmente necesarios para que la dinámica funcione ahí aparecen ya militares implicados en este tráfico corrupto bueno no directamente lo que hay es que españa ha firmado un tratado bilateral con gran bretaña en el que ambos países se comprometen a reprimir el comercio de esclavos en el atlántico y lo que descubrimos que las capturas por parte de la armada española son muy escasas no no es que no se diesen hubo capturas de buques negros antes de desembarcar en cuba pero son incomparablemente más escasas que la de los británicos en las costas de áfrica diríamos que en todo caso podría haber algún tipo de colaboración por omisión y en algunos casos las autoridades civiles de cuba que siempre eran militares el gobernador superior civil siempre fue un militar los tenientes gobernadores participaban mirando hacia otro lado si había sobornos por medio no todos hubo también funcionarios honrados y militares honrados que cumplieron con su trabajo y gracias a eso podemos documentar mejor la actividad pero en general no no se desembarcan en cuba más de 550 mil africanos esclavizados si no es con una corrupción generalizada por parte de civiles y militares después está la santificación de la gestión de antonio lópez por parte de otro sector muy cercano en toda su biografía como cuentas en el libro que son los curas los sacerdotes bueno lo que hicieron muchas muchos de los que acumularon grandes fortunas 19 es dedicar una parte de esas fortunas a obras podemos decir benéficas y obras asistenciales lópez fue uno de ellos no no el único al final de su vida él prácticamente no lo vio pero al final de su vida decidió hacer una gran donación para crear un seminario permanente en su pueblo natal en comillas que es el germen de lo que lo es actualmente la universidad pontificia de comillas muy vinculado a la compañía de jesús no fue un caso único otros socios incluso de lópez catalanes vinculados también a cuba los samá pues crearon un colegio en su localidad natal en vilanova siempre que había una cierta implicación de asociaciones o de órdenes religiosas en el caso de lópez claramente los jesuitas merceza su generosidad recibió una bula donde se le perdonaban todos sus pecados que pues casualmente o curiosamente la recibió la recibió un día antes de que se muriese fue ahí el papa de turno tuvo una capacidad de predicción o tal vez la la bula se emitió unos días después y de hecho a la familia le llega a través de la compañía de jesús las informaciones se hacen públicas y llegan a barcelona desde comillas del mismo los mismos que han impulsado el seminario el otro gran actor que aparece en tu libro constantemente acompañando o el acompañándoles a ellos es la casa real los borbones lópez tuvo un papel fundamental en la restauración borbónica pero siempre entre bambalinas él cuando llega a la primera república en 1873 decide marchar a francia no sé si el concepto de exilio es aplicable o no pero está claro se va a tu luz conspiran para la restauración en la persona de alfonso 12 apuestan claramente también por en su caso por el partido conservador y esa cercanía a la familia real le vendrá sobre todo a partir de 1881 cuando alfonso 12 y su mujer deciden pasar sus vacaciones estivales en comillas alejados alojados perdonen en su casa un veraneo que volverá a repetir en 1882 alfonso 12 que le ha ennoblecido como marqués de comillas en 1878 le añadirá un nuevo título lo convertirá en grande de españa en 1881 él tiene también una buena relación no sólo con políticos monárquicos con políticos dinásticos sino con personas de la familia real la persona con la que negocia en la primera estancia real es un alto miembro de la casa real atanasio de oñate conde de sepúlveda que luego él lo incorporará al consejo de administración de una de sus empresas si no recuerdo mal la compañía transatlántica y este señor que su nieta se casará con un abogado también trabajaba en la casa real javier gil becerril y de ahí sale por ejemplo la familia gil de viernes que estuvieron muy vinculados a una empresa fundada por el marqués de comillas tabacos de filipinas y donde encontramos por ejemplo esperanza guirre y gil de viernes hay una serie de genealogías que nos remiten al pasado y también al presente siempre con la casa real en medio me ha llamado mucho la atención en tu libro sexenio democrático 1868 es aprovechado en cuba para empezar a plantear una independencia que parece que va a conseguirse y como desde la diputación catalana antonio lópez presiona incluso llega a doblar el brazo al general prim para que intervengan en la isla bueno lo que desde lo que consiguen un grupo de comerciantes y empresarios de barcelona es que la diputación provincial haga suyos sus argumentos y financian un embarque de voluntarios que acaban siendo en torno a tres mil voluntarios entre comillas que se suman a los soldados que hay en el ejército español ahí el gobierno era más partidario de negociar con los insurrectos cubanos que se había levantado en armas y en un primer momento no aceptó esta oferta que salió de barcelona pero planteas martín que son prácticamente adolescentes y gente pobre si la gran mayoría tenía que ser entre 18 y 40 años pero sabemos que hubo gente de menos de 18 años y que emigra por dos razones primero porque se les pagaba y con eso daban a la familia pero también porque se había prometido que si sobrevivían a la guerra tendrían una colocación en cuba se les ha prometido eso y entonces para familias que no se podían costear el viaje a la habana poder facilitar un ingreso a la familia y luego por otro lado poder viajar a cuba y tal vez el día de mañana cumplir el sueño de hacer las américas fuera el gran banderín de enganche tenían que de alguna manera en ennoblecer y embellecer esa esa carnicería y encargaron cuadros no a pintores para de alguna manera representar de otra manera lo que ocurría como si fuera la televisión de la época bueno este tipo de pintura histórica más que reflejar algo lo que hace es recrear entonces configura imaginarios e insisto 10 años antes había habido esa guerra de áfrica entonces se intenta reproducir un imaginario que ha funcionado en una batalla neocolonial en el norte de áfrica ahora vinculada al caso cubano al escenario cubano lo que hay detrás es son proyectos neoimperiales de de una españa que ya no es un gran actor en las relaciones internacionales pero que quiere jugar en estos espacios donde todavía sí que es un actor principal como el caribe o el norte de áfrica ahora esa condición emprendedora de antonio lópez coincide con una con una fase de un capitalismo muy muy de desposesión capitalismo poco edificante bueno en su caso particular yo creo que lo más relevante es que la mayor parte de su actividad empresarial una vez se instala en marcelona están vinculado con el lo que es el colonialismo español es decir él crea una empresa naviera que efectivamente será la la principal empresa naviera de buques de vapor en el momento en el que el vapor desplaza la vela pero que si consigue ser esa gran empresa naviera es porque cuenta con el servicio oficial de conducción del correo y de los soldados a las colonias españolas en las antillas en un contexto de guerras coloniales eso significa muchos ingresos por otro lado luego está el banco hispano colonial que es un banco que se crea para dar un préstamo al estado para hacer frente a los gastos militares en la guerra de cuba y que les permite gestionar directamente el banco gestiona las adonas cubanas hasta la pérdida de cuba en 1898 y tenemos luego también la compañía general de tabaco de filipinas que nace para cubrir el hueco que deja la hacienda colonial en filipinas y crear una gran empresa que cubra ese hueco entonces si nos fijamos estas tres grandes empresas están vinculadas no solo al poder político sino a escenarios coloniales por eso a López se le comparó en su momento con Cécil Rodes es una persona que busca su máximo beneficio como empresario que es pero que desarrolla una serie de actividades que tienen una dimensión política en escenarios siempre coloniales y esto es lo que hace singular a este empresario respecto a otros empresarios de su generación Claro, curiosamente este tipo de personajes y casi con esto nos despedimos después tienen que intentar lavar su imagen con tareas de mecenazgo como a día de hoy todavía ocurre con personajes como Juan March que nace del estraperro de haber apoyado el golpe de Franco y que después intentan hacer tareas filantrópicas para lavar tantos pecados de su manera de hacerse ricos López en concreto yo creo que no fue un mecenas, mecenas no lo fue tanto sí que lo fue por ejemplo su yerno Eusebio Güell porque López, o sea Gaudí trabajó para López pero trabajó para él y Yacín Verdaguemos en Sintu Verdagué que fue el sacerdote particular él lo apoyó pero a fin de cuentas estaba remunerado por él De todas formas yo me gustaría añadir otro punto sobre lo que acabas de comentar y es que estas cuestiones que tienen que ver con elementos de mecenazgo, elementos culturales yo creo que hay que interpretarlo también como una forma de legitimar y de sancionar socialmente y culturalmente el poder es decir, uno puede acceder a un poder económico, puede estar cerca del poder político pero le interesa también tener un poder simbólico y el lujo, el paternalismo, el mecenazgo son instrumentos al servicio Las estatuas La voluntad de legitimar simbólicamente, culturalmente, ese poder que se ha alcanzado En cualquier caso, Antonio López no fue el único negrero catalán o español Aparecen políticos como Artur Mas, con un tatarabuelo, Joan Masroy, capitán de navíos Ánel Loyola de Palacio, su antepasado Francisco de Arango y Parreño era esclavista Luis Guillermo Perinat, heredero de Tomás Perri, dueño de Ingenios con 400 esclavos Joan Güell, ha señalado también Vidal Cuadras, Gil de Viedma y Esperanza Aguirre Parece que ha habido un intento de ocultar esta vinculación con la condición de negreros de parte de las familias más egregias del capitalismo catalán y también español Bueno, lo que es evidente es que España junto a Portugal son una anomalía en términos europeos Porque Francia, que fue un gran actor de la esclavitud y el comercio de esclavos Holanda, Gran Bretaña, son países que han adaptado políticas de memoria en relación a su pasado vinculado a la esclavitud y el comercio de esclavos Hay museos dedicados a estos temas, se conmemoran los días establecidos por Naciones Unidas En algunos casos hay leyes, hay instituciones, hay apoyo público En España no hay nada de eso, no hay nada de eso Y por eso en general todos debatimos sobre si una estatua de un personaje que si hay que quitar, si no hay que quitar Para mí es irrelevante ese tema Para mí lo relevante sería hacer esos deberes que no hemos hecho Tanto desde la sociedad civil como desde las instituciones Fomentar un conocimiento de un fenómeno que sabemos que existió Que no es especialmente agradable, pero que eso no quiere decir que no lo debamos estudiar, analizar, conocer, comprender Y después colectivamente discutir qué tipo de políticas de memoria desarrollamos En España ha habido puertos vinculados directamente al comercio de esclavos Por ejemplo el puerto de Cádiz fue el último gran puerto negrero de Europa Y en Cádiz no se sabe nada, no se sabe prácticamente nada Los historiadores debemos hacer nuestro trabajo Creo que más o menos lo hacemos Pero en esa labor no somos más que nadie Sino que corresponde a las instituciones, a los políticos, a la sociedad civil Impulsar ese tipo de políticas Yo estoy convencido que tarde o temprano lo vamos a hacer En Estados Unidos lo están haciendo Y aquí tarde o temprano va a ser Mi labor como historiador es generar conocimiento Y a lo mejor también provocar un poco de debate que no está mal Espero que sea, como dijo Allende, más temprano que tarde Sin duda lo logras Martín Rodríguez, autor de Un hombre mil negocios La biografía de Antonio López de la editorial Ariel Muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por Aleccionarnos sobre ese pasado tantas veces oculto De la esclavitud de nuestro país Muchas gracias y un abrazo desde la frontera Gracias a ti Juan Carlos Muy buenas noches Juan Carlos ¿Sabes lo que es esto verdad? Es un COVID como la copa de un pino Ha sido un contagio modelo caballo de Troya Yo siempre, como te podrás imaginar, tomaba las máximas precauciones Pero a través de un conviviente que bajó la guardia Pues zácate dentro del virus en casa Ahora lo obligo a ir con mascarilla Incluso dentro de casa Porque quién sabe dónde ha estado y con quién se ha relacionado Guardate los convivientes Juan Carlos Guardate muchos de ellos Que son la puerta de entrada del virus a la casa Ahora mismo, según te estoy hablando Sigo con COVID El 25 de enero, es decir, hace dos lunes Cuando me fui a hacer la primera prueba a mi centro de salud Di negativo Primero me metieron el hisopo por la tocha Por los dos agujeros de la tocha, ¿no? Para hacerme el antígeno Y normalmente si das negativo Pues te vas a tu casa como campeón, ¿no? Pero yo pacté con el enfermero que me hacía la prueba Que me salía del dispensario Esperaba los 20 minutos que atarra el antígeno Me esperaba en la puerta Y si salía negativo volvía a entrar y me sacaba otra muestra para PCR, ¿no? Bueno, pues lo hizo así A las 48 horas me llama mi doctora del centro de salud Diciendo que he vuelto a dar negativo ¡Qué bien! Dirás, Max, negativo, dos negativos Espérate que ahora viene la parte chunga Y es chunga de cojones Esto es una película de terror Porque claro, yo el lunes 25 de enero Tenía síntomas ya muy desagradables Ahora te contaré cuáles Pero como ya tenía dos pruebas negativas Que me decían que no tenía COVID Antígenos y PCR Que además es la buena, ¿no? La que mandan al laboratorio Se supone que esa es la que no falla, ¿no? Pues te sientes como un impostor Como si estuvieras realmente haciendo un teatrito Ahí para toda la familia, para los amigos, ¿no? Para que te hagan caso ¡Uy, Max tiene COVID! Pobrecito, vamos a estar pendiente de él, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Porque es que además Como no tenía fiebre La saturación de oxígeno Estaba bien y no me dolía el pecho Claro Te están diciendo del laboratorio Que no tienes COVID Tú mismo empiezas a sentirte como un gilipollas, ¿no? O sea, como un puto hipocondriaco Como el enfermo imaginario de Molière Como un debilucho de mierda Empezas a... Ya me pasó, ¿no? Empecé a perder el respeto a mí mismo Pero ¿qué me pasa, no? En mi caso El poco respeto que me queda Después de haber acertado Hace años Compartir tertulia Con Antonio Naranjo Lo hice Creo que es lo más bajo que he caído en mi vida Bien Te preguntarás, Juan Carlos Joder, Max Si no tenía fiebre Podía respirar bien Y no te diría el pecho ¿Qué cojones de COVID tienes tú, no? La COVID del señorito ¿Qué te pasa? Es lo mismo que le dije yo a la médica Digo, no me atrevo ni a venir Me da vergüenza venir Porque es que tengo dos negativos, ¿no? La médica del seguro privado Uy, sí, Max Tiene seguro privado Tan rojo no será ¿No? Cuando se lo puede pagar Bien Es mi lado facho Efectivamente Pero te voy a decir Que cuando empecé a sentirme mal Los primeros síntomas Donde fui, fui a la sanidad pública ¿Vale? Es mi lado rojelio Es decir Tengo un lado facho Y un lado rojelio Y vivo una especie De péndulo emocional De tipo ideológico Bien La médica del seguro Que es cojonuda Ya me ha acertado varias cositas Con un solo golpe de vista La cabrona es como el doctor House Se me quedó mirando Cuando le dije Mire, no me atrevía ni a venir Porque es que no tengo Los síntomas típicos Ya sabe usted Perdí al olfato No me pasa No tengo fiebre No tengo dificultad de respirar Y se me quedó así mirando Un poco estética Y me dice ¿Y qué es que no tengas esos síntomas? Es que me da pela Que no tengas esos síntomas ¿Tú no sabes que este bicho Este virus va por libre? Que hace lo que le sale De los putos huevos Ahora mismo te mando una PCR ¿No? Otra PCR me hicieron La PCR que me hicieron El viernes pasado Este viernes pasado Fue distinta Muy distinta Fue nasofaringia Esto me ha mosqueado un poco Porque claro En el centro de salud Solo me metieron El hisopo por nariz Y en cambio En el seguro privado Me metieron Un segundo palito Hasta las amígdalas ¿Qué pasó en el centro de salud? ¿Qué pasó? ¿No di negativo Porque no tenía suficiente Carga viral? ¿O porque no me ha metido También el palito En la garganta? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿No habrá ordenado Ayuso, Miss Muerte Que ahorremos en hisopos? ¿Verdad? Porque es que no me extrañaría Ya con el nivel de esta tía ¿No? A los de la pública Solo un hisopo por la nariz Por favor Que tenemos que ahorrar Para pagar el Zendal Estoy investigando ¿No, Juan Carlos? Bien Como veterano De COVID Ya le recomiendo A todo el mundo Que exija siempre Nasofarynx El test nasofarynx Es más chungo Yo lo reconozco Porque el hisopo por la nariz Son unas cosquillitas ¿No? Como si Como un tiro de coca Pero el El de las amígdalas Eso es arcada seguro Pero hay que hacerlo Es indispensable ¿No? Y ahora te voy a decir Mis síntomas Aquí empieza la película De terror Han sido Espeluznantes ¿No? Ahora me voy Encontrando mejor Pero te juro Que salgo de Mordor O sea No estoy exagerando Juan Carlos He pasado una semana Que era como si yo Fuera un disidente ruso Y Putin Me hubiera envenenado Con Polonia O sea Yo he sido Vengo de ser Alexander Livinenco Durante una semana La sensación es a veces De tener Todo el cuerpo Emponzoñado De veneno ¿No? Náusea perpetua Falta de apetito De todo De comida De sexo De películas De libros De paseos No me apetecía Vamos Estar vivo O estar consciente Que quería que viniera Un médico Me indujera un coma Y me despertara Dentro de 15 días Cuando subiesen Paso los síntomas ¿No? Solo recuerdo Haber tenido Esta sensación De No, yo esto No quiero vivirlo Que Quiero que me induzcan Un coma ¿No? Quiero ser como la madre De Budva y Lenin Y despertar dentro De 8 años Solamente lo he tenido Otra vez En una ocasión anterior ¿Sabéis cuándo fue? Fue el 20N de 2011 Amigo mío Cuando me enteré De que el socio El cómplice De Luis El cabrón Había ganado las elecciones Terrorífico Buenas noches Buenas noches Juan Carlos José Luis Martínez Almeida Alcalde de Madrid Y abanderado mayor del reino Ha decidido invertir Casi 13.000 euracos En un proyecto artístico Que renovará Las banderas de España En la capital Definitivamente Este hombre Es un adelantado A su tiempo El mundo entero Reclamando tonterías Vacunas O esas cosas Cuando la solución Al coronavirus Estaba En un simple Trozo de tela Roja y amarilla La bandera Que nos cobija a todos La bandera Que no excluye a nadie La bandera Bajo todo Bajo la cual Todos aquellos Que pensamos diferente Que tenemos perspectivas distintas Sin embargo Podemos convivir En realidad No hay ningún estudio científico Que apoye las propiedades curativas De la bandera de España Tampoco su utilidad Para acabar con las cosas del hambre O devolver la luz A la cañada real Cualquier persona Con un mínimo de empatía social Se preguntará entonces Por qué el gobierno de Almeida Lleva invertido Más de 300.000 euros En mástiles y banderas ¿Qué triste y oscura perversión Se esconde Tras este despilfarro? Que España Es una gran nación Y los españoles Muy españoles Y muchos españoles Muchas gracias Podríamos definir Este españolismo Desbordado como Banderopatía O adicción A las banderas Una patología social Provocada por la falta De ideas políticas Y la falta de escrúpulos El banderópata Anida en los riscos Alimentándose de lo que puede Escondiéndose en las etapas frías De la fauna silvestre A la que causa cansancio Por sus llamativos colores Que se intensifican En la etapa del apareo Con otras especies salvajes Que dan aún más miedo Porque llevan los mismos colores Pero más intensos En fin Que al no tener nada que ofrecer Y con el fin de perpetuarse En el poder El hemisferio derecho del cerebro El predominante en estos enfermos Lanza una OPA hostil Al hemisferio izquierdo Provocando situaciones ridículas De este tipo Si solo pudieras donar dinero A un sitio ¿A dónde lo donarías? ¿A la catedral de Notre Dame? ¿O a replantar el Amazonas? A la catedral de Notre Dame ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, pueden parecer amables Incluso demócratas Pero como el germen De una, grande y libre Lo llevan desde pequeñitos Es decir, muy dentro Pues al entrar en contacto Con las instituciones Pues sale a la luz Su verdadera personalidad Que no es otra Que ese señorito Que llevan dentro Solo existe un tratamiento eficaz Ante este tipo de comportamientos Gimnasia democrática Y a la oposición Que si quieren banderas Pues que las paguen de su bolsillo Que el dinero público Vaya a lo que realmente importa Aunque en tiempos de Bárcenas Y la Caja B Decir esto parece una tontería En fin Que ellos siempre pueden sacar Su Mastercard O su visa de euro O claro Si quieren Que vuelvan a gobernar Y que se hagan otra De esas de las tarjetas black Ay, hasta mañana desobedientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!